Jordi Thompson fue acusado nuevamente por su expareja por amenazas, golpes e insultos por parte del futbolista. Una nueva situación que se suma a la filtración de videos a mediados de marzo, donde se veía al jugador de Colo Colo golpeando a su pareja y que significó que fuera separado del primer equipo. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Ante los nuevos antecedentes fue el entrenador de los salvos Gustavo Quinteros quien salió al paso, aunque con un análisis que valió el rechazo transversal de los hinchas. Me causó sorpresa esto de los comentarios sobre Jordi y un nuevo posible encuentro con la persona que había tenido problemas. Me sorprende porque Jordi no tenía ningún permiso para tener relación o estar cerca de esa persona. Me extraña que esa persona que fue agredida se haya reunido con Jordi. Hay una relación enfermiza, de culpa de ambos. No deberían estar juntos. Estamos intentando ayudarlo a cambiar, que sea mejor y que cambie su forma de ser. Veo que la otra persona tiene que tener ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Me extraña que si esto es así, se haya vuelto a ver cuando Jordi agredió a esa persona. Ahí hay un tema más profundo de ambas personas que tienen que mejorar. Nosotros como club, cualquier jugador que tenga problemas de adicción, personal o de familia, vamos a hacer todo lo posible para que esa persona cambie. Aseguró Gustavo Quinteros.